hola amigos del canal recuerdos de algunas décadas esta vez recordaremos cómo era la radio durante la navidad año nuevo y reyes durante las décadas de los 70 80 y 90 todo iniciaba cuando empezamos a escuchar esos comerciales que con el paso del tiempo se convirtieron en clásicos y que nos acompañaron durante mucho tiempo botella ron y sidra otra de rompope una lata de confitados tres pantaletas dos panty medias mandil y una diadema diez productos de belleza naturista dos escobas y un mechudo dos litros de leche y tres litros de refresco cajetas y obleas una pulsera chapa de oro colcha matrimonial cinturón y zapatos para dama todo vale comprobado cuatrocientos sesenta y cinco comprelo por sólo ciento setenta y cinco en w ayuntamiento cincuenta dotación limitada omar fierro usa camisas aristos plus por sus diseños por cómodas elegantes y porque a ellas les encantan camisas aristos plus la gran creación la navidad maravillosa está en liverpool esta navidad el más alto nivel de felicidad en pabellón polanco donde quedará deslumbrado con el lujo de la más fina joyería y relojería ya sea en las tiendas departamentales o en las prestigiadas joyerías de pabellón polanco esta navidad pabellón polanco a nivel polanco hay días especiales en que la flor incendia nuestros campos y la amistad florece tantas veces que hay que prepararse para celebrarlo presidente brandy con calidad original domenio vivamos nuestras tradiciones diciembre en la tradición popular secretaria de educación pública cultura este es el sonido que prende a las fiestas gira la carta blanca quitapón carta blanca quitapón su sabor está sonando nada con exceso todo con medida motivos para cenar motivos para regalar para motivos de navidad solo sabores aurrera le desea paz y bienestar siempre y para unas deliciosas fiestas navideñas le ofrece pavo fresco mezquital del oro y bola de nieve a un precio bajo de nueve mil novecientos pesos el kilo hay doscientas toneladas aurrera precios bajos siempre en su restaurante favorito que bueno es pagar con banamex ahora son quinientas oportunidades diarias para que usted gane con banamex pague siempre con su tarjeta banamex y si su pagaré es seleccionado su cuenta va por nuestra cuenta también las estaciones de radio transmitían sus identificaciones navideñas algunas nuevas y otras las que durante mucho tiempo escuchamos radio universal contigo en navidad a la familia que disfruta del hogar con el centro le desea una feliz navidad con el centro le desea y la paz y bienestar esta es x e r c radio éxitos setecientos noventa kilohertz transmitiendo las veinticuatro horas del día desde la ciudad de méxico y quien desea para todos los campeones que los bellos momentos se hagan presentes en su hogar feliz navidad lo mejor para ti en esta navidad te desea estudiante y parente que todos se cuarenten feliz navidad te desea que se lo siento en todo estereo noventa y siete siete una feliz navidad hoy desea para ti noventa y siete siete una feliz navidad confites colaciones radio red en navidad difunde x c r e d en méxico df canal mil ciento diez en guadalajara setecientos y en monterrey mil quinientos cuarenta kilohertz cincuenta mil watts de potencia somos radio red somos radio red y le deseamos lo mejor xe cuca además de darte la hora exacta te desea una feliz navidad diez de la noche veintiocho minutos algo que con el paso del tiempo fue desapareciendo son las posadas donde todas las noches durante varias horas escuchábamos a dos o más locutores conviviendo con un fondo especial en el que se escuchaba el ambiente de fiesta y los clásicos silbatos de posada además ponían música para bailar te invitamos a las posadas locas las posadas más jóvenes y divertidas de méxico llámanos ahora mismo al cinco ochenta y cinco siete cuatro seis ocho y cinco ochenta y cinco siete cuatro seis nueve y reporta tu posada así ganarás los mejores regalos de méxico por los campeones sanitarios no por lo regular oye vamos a mandarles saludos a nuestro coordinador general de posadas y director artístico musical como le dieron cargos a rafa lópez aguilar no coordinador general fíjate de posadas y director artístico y musical y musical de las posadas y creo que le pagaron trescientos pesos por cada una no si para cargos son muy buenos aquí mande vicepresidente de posadas vicepresidente vicepresidente oye vicepresidente de posadas todo esto nos van a pagar a nosotros ya averiguaste te dije que averiguaras no hombre nosotros somos muy emocionantes si verdad ni siquiera preguntamos somos tan entusiastas que no nos importa que ah si eres un eres un babas tu de modo que todas las quisieras chiras pelas en tu muerte ya se las que vinimos juntos que me las den a mi si de castigo de castigo que te las den pues que que tan poquito de dinero es que así de insultativo es que de castigo si de castigo que me den esa lana oye porque le dijiste millonario a Carlos Campos no porque ay lo confundí con Pablo Beltrán Ruiz no pero está bien porque porque él es el campeón es el campeón ah es el millonario todos los que graban discos están ricos están ricos sí de dinero y si no mínimo fabrosos si no están ricos están sabrosones aquí está la orquesta de Arturo Núñez con un tema que se llama como se llama chiquitín se llama a usted no que cascarita del limón también era muy común que los artistas enviaran saludos navideños o de año nuevo reciban un gran saludo de Sean Cassidy para todas las amigas de Radio Capital Feliz Navidad amigos de México Somos Menudo y queremos desearle a toda la familia mexicana una Feliz Navidad Hola que tal les habla Tatiana y en este año nuevo les deseo a todos ustedes que alcancen sus metas y se cumplan todos sus deseos Feliz Año Nuevo también escuchábamos los programas especiales de Navidad y Año Nuevo como los de Estéreo 100 con Ken Smith y los de FM Globo con Luis Heredia hubo un hombre que nació en un pueblito casi desconocido hijo de la sencilla esposa de un humilde carpintero creció en otro pueblito también casi desconocido trabajó en una carpintería hasta los 30 y entonces durante tres años fue un predicador ambulante jamás escribió un libro ni ocupó cargo alguno jamás tuvo casa propia jamás puso pie dentro de una gran ciudad la estrella de oriente se detiene sobre el pesebre indicando a los tres hombres que lo han seguido desde tierras lejanas que su búsqueda ha terminado los tres magos reconocieron en los ojos del niño el milagro del día y postrándose ante él le ofrecieron oro como a un rey incienso como a un dios y mirra como a un hombre mortal FM Globo Estéreo sabia virtud de conocer el tiempo comienza así el soneto tiempo de Don Renato Leduc ese tiempo que transcurre llevando de la mano nuestra existencia tiempo que no conoce la prisa ni la calma que solo pasa siguiendo su ritmo acostumbrado tiempo que nunca se detiene que ve caer una a una las hojas del calendario por eso en este día en que la última hoja del calendario nos marca el fin de un año más tomemos un momento para la reflexión para hacer un recuento de los logros que van coronando nuestros esfuerzos y de nuestros tropiezos que van conformando nuestra experiencia y en el último día del año había una celebración especial parecida a la de las posadas para recibir al año nuevo en comercial mexicana usted encontrará todo lo que necesite para preparar su cena de fin de año la excelente calidad en todos nuestros artículos tanto nacionales como importados y todo acompañado por una gran variedad de vinos y licores y a los mejores precios solo en comercial mexicana casa casa Pedro Domecq fiel a nuestras tradiciones lo invita a la celebración doce uvas doce deseos al sonar las doce campanadas de catedral comeremos las doce uvas este domingo a las once cincuenta de la noche los canales de Televisa se unen para recibir el año nuevo casa Pedro Domecq una mano amiga tradición que obliga una gran noticia desde comercial mexicana hoy es el día de la venta especial de fin de año venga y aproveche increíbles ofertas en toda la tienda hoy miércoles hasta las once de la noche sí, hoy miércoles hasta las once de la noche no se pierde este gran evento exclusivo de comercial mexicana Radio Red en año nuevo transmitiendo con cincuenta mil watts en el canal mil ciento diez de amplitud modulada XERED setecientos kilohertz en Guadalajara y mil quinientos cuarenta en Monterrey Nuevo León Somos Radio Red y para mil novecientos noventa y seis le deseamos lo mejor diez de la noche veintiocho minutos pasan los últimos minutos de este año con XEQK te invitamos a despedir este dos mil cinco y darle la bienvenida al dos mil seis a través de XEQK la hora exacta trece cincuenta de AM con un programa especial donde estarán reunidas las diecisiete estaciones que integran a Grupo Imer sé parte de este gran festejo e inicia el año nuevo con nosotros Grupo Imer inteligente manera de escuchar radio para los quicapúes uno de los grupos étnicos que se ubican en el estado de Coahuila el festejo más importante es el del año nuevo esta fiesta se lleva a cabo el dos de febrero y en ella se realizan danzas y cantos en los que se utiliza un tambor de agua para dar ritmo a diversos bailes como el del búfalo el del coyote y otras danzas guerreras ay dios mío ya llegamos y como se movió este helicóptero señoras y señores ya estamos a control remoto desde Zócalo de la ciudad de México hemos hecho un viaje muy rápido estamos instalados en este momento estoy entrando al patio de la Catedral Metropolitana y ya estamos todos listos para despedir el 86 que se va y recibir el 87 que viene como siempre les voy a pedir un favor tomen su platito con las uvas estén listos porque falta pues como un minuto aproximadamente para las 12 de la noche se está yendo 1986 un año que no ha sido realmente hermoso para los mexicanos ojalá y el 87 que está por llegar pues imaginen ustedes que nos traiga todas las dichas del mundo la alegría, la felicidad, mucha salud para este público radioescucha faltan 30 segundos para las 12 de la noche 20 segundos, 10 segundos las campanas de Catedral señoras y señores, las uvas ahí están ahí vamos felicidades vengan las uvas yo no me las como hasta que llegue al estudio como todos los años XCW estamos haciendo control remoto desde la Catedral la llegada del año 87 felicidades para todos y como es una tradición yo me regreso en el helicóptero y los dejo desde el estudio con la melodía que ha sido siempre la tradición de XCW en esta llegada del año mi amigo Tony Camargo y el año viejo XEJP Radio Variedades 1150 Kilohertz plataforma musical de América Latina 10.000 watts de potencia una estación de organización Radio Centro trabajando para usted las 24 horas del día desde la bellísima Ciudad de México Feliz Año Nuevo ¡Gracias! Disfrute el ambiente de Año Nuevo bailando esta noche ¿Sabe cuál es la marca de licor de mayor venta en el mundo? Ron Bacardí por su transparente pureza y su sabor que si combina pero no con el volante Bacardí Blanco hace la Cuba Cuba y no es por casualidad es por calidad de mil colores el show que está haciendo historia en el patio los días 29, 30 y 31 de diciembre los hemos preparado para que usted la pase espectacular reciba el 93 compartiendo el corazón de mil colores de Daniela Romo reserve al 535, 39, 04 y 05 o en Atenas 9 Brandy Presidente presente con Yuri en Premier un fin de año inolvidable del 29 al 31 de diciembre reservaciones al 652, 50, 66 Brandy Presidente presente en la música ¡Año Nuevo! ¡Las 12 uvas! 12, aquí ya no me cabe ni un alarum si su estómago está lleno y no precisamente de buenos propósitos ayúdelo a empezar bien el año con Pepto Bismol porque con Pepto, el alivio son color de rosa consulte a su médico Reciba 1993 con Marco Antonio Muñiz en el hotel Stoffer Presidente dos únicas noches 30 y 31 de diciembre Reserve al 327-77-00 Amor de aquellos tiempos Todavía está a tiempo Ya ha iniciado el nuevo año la última festividad que nos alegraba cuando éramos niños era el Día de Reyes y con esto terminaban las festividades para despedir un año y recibir otro En Juguetirama tú vas a encontrar que todos tus sueños son ya realidad una emocionante realidad de divertidos juguetes para ti como los sensacionales carros de pedales Plastimarks Agente X, Titanic y Zorro de Fuego todos rebajados de 8,999 a sólo 5,999 pesos cada uno hasta enero 6 Juguetirama los escuelas en Aurera Apache ven a celebrar la nueva diversión Apache Dura, 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 dura Apache Yo quiero uno, uno, uno un año de garantía Apache todas las caricaturas del cine a la mano están divertidísimas y vienen en cartuchos intercambiables el cine a la mano tiene cámara lenta rápida y en reversa pasan momentos de gran alegría viendo tus personajes favoritos en caricaturas de Walt Disney Cine a la mano el caballo llega el del camello y el del elefante ya llegó primero han llegado a Reno a cargar juguetes para el 6 de enero y ya le va y es que hay un boleto por cada compra de 50 pesos para el gran sorteo estelar de Reno con más de 100 premios para reyes buenos y hasta un automóvil totalmente nuevo Mercantil Reno espera los reyes en sus dos tiendas de corregidor a 23B y corregidor a 41B ¡Lléguele! ¡Lléguele! para pasear a comer a bañarse a bañarse es ladrimitas Lili en gigante en gigante precios siempre bajos y ahora más todas las autopistas y estuches de minicarros rebajados 30% y ahora más muñeca cookie doll come galletas y habla a solo 109 mil pesos hasta diciembre 31 gigante precios siempre bajos y ahora más gran venta de liquidación suburbia zapatos y tenis para dama tienen ahorros del 30% hasta diciembre 31 por moda calidad y precio el nuevo reino aventura te tiene una sorpresa super espacial para este año nuevo sí este fin de año vive y disfruta una aventura intergaláctica en el viaje inesperado vive una sensacional batalla en el espacio con esta nueva atracción recuerda que estamos abiertos del 18 de diciembre al 5 de enero que no te lo cuenten el nuevo reino aventura tienes que vivirlo y eso es todo por este año ojalá y este 2021 nos traiga mejores cosas que el 2020 espero que este recuerdo te haya gustado no olvides de compartir el vídeo darle un like recomendar el canal o suscribirte a él y